Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos otra vez en un blog hablando del curso de anatomía que ya sabéis que se cerró hace unos cuantos meses ya, que los que lo obtuvisteis podéis disfrutarlo para siempre y muchos me habéis preguntado durante estos meses si iba a volver a abrirlo, que estaban interesados y tal mi idea no era volver a abrirlo, vale, no era volver a abrirlo, pero ha habido una cantidad de gente muy muy grande que quería adquirir este curso, entonces ya dije, en unas semanas, bueno les dije a ellos por supuesto que en unas semanas se volvería a abrir, bueno ya ha llegado este momento, ya es octubre, así que ya está de nuevo abierto el curso y os voy a decir desde donde entrar, porque estoy preparando, aunque todavía está sujeto a cambios esto pero bueno, ya voy introduciéndolo aquí y es que tengo una página de mi estudio, de este nuevo estudio que estoy creando ya digo, está sujeto todavía a cambios, cuando esté ya totalmente finalizada os explicaré cómo funciona toda la página y cómo está toda la página y lo que voy a ofrecer en la página, vale, pero bueno, la cosa es que entráis en la página que tenéis el link en la descripción, vale, justo debajo de la descripción tenéis el link y tenéis, ahora lo que os interesa simplemente es entrar en la sección cursos, vale aquí como veis tengo la sección que igual seguramente a vosotros igual más os interesarán ahora mismo que es el curso Centro Pixel, que ya sabéis que imparto cada año y ya está cerrado las matrículas con lo que de hecho empezamos este lunes con el curso, así que esto ahora mismo no estaría activo aquí está el curso en anatomía, vale, que es lo que os interesa aquí también tenéis un acceso a YouTube y a Twitch, vale, por si queréis ir a mi Twitch directamente podéis entrar a mi página y darle un clic aquí para ir a Twitch y por último, que esto lo explicaré en otro vídeo mejor, pero tenéis los tutoriales en imágenes que voy a poner aquí, vale tutoriales, como veis hay tres tipos de tutoriales que son de anatomía, de técnicas y de workflow, vale que voy a traer en cada uno, en anatomía voy a explicar la anatomía parte por parte en imágenes cómo funciona y tal para que sea muy visual, en técnicas voy a enseñar cómo se hace por ejemplo un casco de Iron Man pero en muy pocas imágenes, vale, para que además de los vídeos tutoriales que tengo tengáis un apoyo visual en imágenes de cómo hacer ciertas técnicas, vale yo creo que una vez que sabes simplemente para recordar y así, es mucho más directo y mucho más rápido de hacerlo, entonces eso, y en workflow os voy a enseñar un poquito mi manera de trabajar en ciertos aspectos por ejemplo, algo que os interesa muchísimo es cuándo aplico Dynamics, cuándo hago ZRM, cuando hago las subes entonces aquí explicar un poquito ese tipo de workflows todo en imágenes, entonces esto seguramente sea junto con el curso de anatomía pues lo que más os interesa ahora mismo y luego bueno, así en plan resumen, vale ya sabéis que estoy preparando un cómic, vale, que ahora mismo está desactivado la pestaña porque todavía no se puede acceder ya os avisaré cuando ya esté preparado y estatuas, estoy preparando una serie de estatuas que en el futuro podréis ver, vale, pero bueno, ya explicaré en el futuro, vale entonces bueno, simplemente yendo en cursos, vais a esto, le dais un clic a esta imagen, vale y os debería saltar, un momentito, ahí está, perfecto os debería saltar a la página, vale deciros también que como veis aquí, el curso ya sabéis que en principio se ideó para costar 50 euros, vale no sé la conversión cuánto es en cada moneda, pero 50, pero bueno, como fueron también las primeras ventas, vale ya sabéis que bajé el curso de 50 a 40 euros, vale, el precio básico y ahora por ser la primera semana, vale, del lanzamiento, del segundo lanzamiento digamos está a 30, 10 euros más barato de lo que estará la siguiente semana, vale, a partir de la próxima semana entonces, nada, para que sepáis, ya veis el precio, soy totalmente transparente no me gustan los 29,99, yo pongo 30 y es 30 o sea, yo, me gustan los números redondos y sin intentar engañar al subconsciente, ¿no? entonces, pues bueno, ya sabéis, ya veis un poquito como funciona todo ahí está el curso, por aquí abajo me parece, si no me equivoco, podéis ver, a ver un momentito afiliarme, tengo interés en el curso yo pensaba, espera un momentito, plazo de garantía vale, bueno, la cosa es que pensaba que estaba el temario, debería estar el temario por aquí aunque ya os enseñé el temario, bueno, si me esperáis voy a enseñarlo ahora mismo para que tengáis un registro de qué es lo que doy en el curso, ¿no? así que un momentito, un segundito y vuelvo enseguida antes de nada también quería agradecer, por supuesto, a todos que han votado aquí las estrellas y han puesto comentario, Iván, José muchas gracias por el feedback, ¿vale? porque esto también ayuda muchísimo a que la gente, pues confíe un poquito más en el curso sobre todo la gente que no me conoce, ¿no? porque vosotros, si me estáis viendo aquí, supongo que sea porque ya conocéis el canal, me conocéis sabéis como doy clase o lo que sea, pero bueno si alguien llegase al curso que no me conociese pues bueno, todo este feedback de las estrellas y tal pues la verdad que se agradece muchísimo y la verdad que agradezco mucho todo esto, ¿vale? y con esto, vámonos ya al curso, ¿vale? al contenido del curso bueno, ya estamos aquí en el contenido del curso voy a cambiarla acá un momentito justo al otro lado así, perfecto nada, simplemente para que veáis las carpetas esto es lo que veréis una vez dentro, ¿vale? a mí me gusta muchísimo esta plataforma porque es muy organizada, ¿vale? es muy, muy organizada entonces, como podéis ver se trata de 10 módulos, digamos en el primero, en el módulo introductorio tenéis estos vídeos de aquí en total ya veis que son 111 vídeos, ¿vale? me falta alguno por subir pero ya veis que, bueno son 111 vídeos, ¿vale? entonces, aquí tenéis varios varios ejemplos del curso pues planos versus músculos búsqueda de referencias son cosas más teóricas, digamos de fuera de la escultura en sí sino que como conceptos abstractos de la escultura, ¿no? por ejemplo, digamos cómo estudiar la anatomía aquí no explico cómo los músculos sino cómo estudiarla, ¿vale? o sea, como concepto de estudiar entonces, en esta carpeta o en este primer módulo introductorio es todo como más teoría, ¿no? teoría de la escultura, digamos o cómo facilitar o mejorar la percepción de la escultura, ¿no? entonces, ese es el primer módulo en el segundo tenemos la anatomía teórica, ¿vale? en la anatomía teórica pues ya sabemos típico teoría de brazo teoría del tal todo lo que es la anatomía del cuerpo, ¿no? el esqueleto los músculos y todas estas cosas, ¿no? diferencia entre hombres y mujeres landmarks muy importante landmarks y luego análisis de anatomía, ¿no? que es un poco coger unas imágenes y analizar un poco cómo funcionan los músculos cómo se mueven, tal entonces, todas esas cositas, ¿no? en el tercero tenemos cómo crear un maniquí esto es una pequeña sección estas cositas estas pequeñas secciones hay muchas de estas carpetas de hecho, el curso originalmente iba a ser la introducción la anatomía teórica y anatomía proceso esculpido esa era la idea principal del curso, ¿vale? pero luego ya sabéis que al final siempre trato de hacer el curso más completo posible para que aprendáis, ¿vale? entonces todo esto que veis incluso el maniquí también son como extras, ¿no? extra del curso y el maniquí además según el feedback que me disteis os gustó mucho porque veis cómo crear cómo crear un cuerpo básico muy rápidamente, ¿no? entonces os gustó bastante y me alegro mucho, ¿no? entonces anatomía, proceso aquí es donde hago, bueno básicamente pues fijaros para que veáis simplemente entráis aquí y como podéis ver aquí ¿vale? estoy yo explicando pues cómo crear en este caso las venas, ¿no? cómo se haría un poco el efecto de venas o cómo se podría hacer, ¿no? hay varias maneras hay gente que hace con el estándar otros con inflate con máscaras, tal entonces, bueno yo os enseño unas maneras en las que se puede hacer, ¿no? pero bueno ya digo como esto tenéis vídeos por ejemplo aquí puedo enseñaros cualquier tipo de vídeo un blocking básico por ejemplo el primer vídeo del blocking básico en el que empezamos eso sí desde esfera, ¿eh? todo desde esfera, ¿vale? entonces como veis empezamos creando las piernas, ¿vale? con máscaras desde el cuerpo como podéis observar desde la cabeza, ¿vale? entonces no hay no hay ni una parte del vídeo que se salte que omita sino que enseño el proceso completo del esculpido del personaje, ¿vale? entonces como veis aquí mientras tanto las ocho cabezas pues bueno los planos voy haciendo también garabatos por la pantalla para que podáis ver un poquito mejor las ideas que quiero transmitir, ¿no? entonces pues bueno ya veis un poquito los vídeos luego mi workflow aquí esto también es una sección extra que metí y es un poquito el workflow que suelo usar para hacer el personaje después el traje los detalles aquí para este para este módulo, ¿vale? entonces como podéis ver aquí como me proporciones poligrupos booleanas ZRMS bueno son vídeos cortitos enseñando un poquito como hacer estas técnicas, ¿no? que es un poco mi idea que sean vídeos muy cortitos para no ser pesados muy cortitos muy concisos y luego aquí esculpiendo el traje tenéis otros cuantos módulos pues por ejemplo yo que sé creando el detalle del IMM ¿vale? del traje estas tiras de aquí ¿no? pues ahí tenéis bueno como estoy haciendo el pantalón del traje y todas esas cosas ¿vale? y y como creo el IMM pues ya veis ahí un poquito el tema ahí estoy creando el IMM aquí tengo una imagen abocetado del traje de Superman ¿vale? y bueno ya veis un poquito la idea entonces tenéis otros cuantos vídeos el pelo la capa la capa también enseño como crearla desde cero desde plano ¿vale? o sea como veis aquí pues bueno con sus garabatos y sus cosillas ¿vale? y aquí bueno hago una máscara de Batman simplemente para el suelo ¿vale? y nada y luego después de esto tenemos aquí un módulo en el que preparamos la figura para impresión 3D por ejemplo aquí tenemos como hacer encajes hacemos los encajes de los encajes de lo que se resta de por medio aquí hago aquí hago la segunda parte el polypaint el pintar el personaje y luego el render básico es explicando como se hace el render uno básico y el render completo es ya el render final en el que hago en Photoshop pues su bueno saco de ZBrush las imágenes y en Photoshop ya hago la composición voy metiendo imágenes ya veis como como haciendo aquí cosillas bueno probando cositas ¿vale? bueno ya veis un poquito la idea ¿no? más que nada quiero que veáis que soy totalmente transparente con el curso no es nada que vamos no hay nada que quiera esconder ni mucho menos quiero ser totalmente transparente para que veáis un poco incluso aquí ¿vale? os hago mención a algunos vídeos de YouTube gratuitos que podéis encontrar vosotros mismos gratuitamente ¿vale? os hago mención para que tengáis el acceso rápido ahí ¿no? luego tenéis aquí las correcciones que hicimos los tres primeros meses ¿vale? de la gente que os puede ayudar también a que bueno pues si tenéis errores similares pues a que no los cometáis y luego en extras subí otro extra más ¿vale? o sea otro extra más unos meses más tarde en el que pues bueno las dudas que tuvisteis o las el feedback que me disteis de las dudas que os quedaban o las cosas que queríais que subiese pues lo subí aquí en el apartado extras digamos extras 2 porque esto ya era como el segundo extra que subí y luego por último bueno después de todos los extras estos que me pedisteis subí una sorpresita que es la anatomía femenina ¿vale? que es desde cero de nuevo comenzar ¿vale? y pues eso hacer una una chica rápidamente es un minicurso ¿vale? como veis aquí pone minicurso ¿vale? y bueno como veis hacemos la una anatomía femenina ¿vale? para que veáis por ahí ¿vale? entonces bueno y aquí tenemos el ecorché que esto lo tenemos subido a a youtube ¿vale? esta sección lo tenemos subido a youtube como veis aquí es un link de youtube ¿vale? y esto es porque ya que es un curso de anatomía pues encima si meto un extra el ecorché bien ordenadito aquí en el curso pues como como añadido viene genial ¿no? que también el hacer el ecorché era la idea una de las ideas era para este curso ¿no? para que tuvieses así un vídeo de como creo un poco el ecorché desde cero ¿no? con todos los músculos como añadido creo que es interesante ¿no? entonces yo creo que bueno ah también en introducción por cierto por cierto quiero decir algo antes de acabar con el vídeo ¿vale? es muy importante muy muy importante porque mucha gente pues eso se ha llevado como una sorpresa ¿no? y no lo entendía ¿no? este curso es de anatomía no es del programa ¿vale? no es que vaya a enseñar el programa y por cierto en el futuro seguramente preparemos varios cursos más pero varios me refiero a lo largo de años ¿vale? pero varios cursos entre los que se encontrará uno que es ZBrush básico ¿vale? voy a crear un personaje muy básico ¿vale? pero con todas las técnicas y workflow y herramientas que yo utilizo ¿vale? con lo que ese curso servirá para entender ZBrush al máximo o sea para poder entender ZBrush al completo como hacer un personaje completo ¿vale? pero el personaje que haremos en ese curso va a ser más sencillo que este Superman o uno muy complejo ¿no? simplemente para entender y para aplicar toda la teoría sobre un personaje ¿vale? entonces ya que muchos me pediste porque muchos queréis empezar y no sabéis igual hacer un personaje completo o lo que sea entonces pues bueno haremos uno básico y después que ya según vuestro feedback el minicurso os gustó bastante el de femenino y voy a hacer un curso de anatomía femenina con un personaje femenino como ese en este caso Superman para masculino pues haremos uno para femenino ¿vale? así que bueno por ahora iremos con esos dos cursos pero que sepáis que hay varios cursos después que tengo pensados como por ejemplo personaje para videojuegos por ejemplo hard surface por ejemplo tengo uno pensado de criaturas pero bueno ya digo eso a lo largo de los años porque como sabéis este curso me costó dos meses y algo hacerlo o sea crearlo ¿vale? dos meses y algo y la verdad que es algo muy complejo y encima dos meses que fueron libres o sea libres en el sentido dedicados a esto ¿vale? entonces no es nada fácil coger tanto tiempo para hacer un curso completo por eso digo que no se pueden sacar cursos 50 cursos en un mes es imposible ¿vale? entonces cada año pues igual habrá un curso o lo que sea según como funcione este curso ¿no? o sea a ver si si vende bien o no vende bien si os gusta en la primera tanda los que comprasteis la verdad que el feedback me ha gustado muchísimo porque os ha gustado estáis contentos y eso la verdad que no puedo vamos no hay nada mejor que una sensación así ¿no? así que bueno me alegro por esa parte y a los de la segunda tanda espero que también os guste ¿vale? y nada quería deciros que venía a colación con esto es que tenéis aquí en busca de referencias no a testación un momentito complemento no aquí está aquí tenemos un vídeo ¿vale? en el que doy las explicaciones de las herramientas en YouTube o sea que ya sabéis bueno que en YouTube tengo vídeos gratuitos con cómo se utilizan las herramientas de ZBrush ¿no? para que se compre este curso y no sepa ZBrush para que no se lleve un susto decir ostras pero yo ahora no sé manejar ZBrush pues os he dejado aquí un PDF para que podáis hacer a todos los tutoriales que queráis y os voy a enseñar dentro del PDF lo que pone así que volvemos enseguida en cuanto le dé al PDF un momentito muy bien pues aquí tenéis ¿vale? el PDF como veis aquí es un sin más un documento en el que os he ordenado todos tutoriales hasta ahora bueno los últimos dos todavía no están bueno ah no no perdón 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 hay tutoriales que no están aquí os he puesto los necesarios para el curso para que sepáis usar ZBrush para el curso evidentemente en mi canal de YouTube tenéis muchísimos más tutoriales me parece que pasan ya los ciento y algo tutoriales junto con los con los directos y con vamos tenéis una cantidad de vídeos y directos y todo de ZBrush y de otros programas impresionante ¿no? entonces aquí tenéis pues evidentemente la interfaz de ZBrush personalizar interfaz muy importante importar exportar esculpido básico Dynamics Transpose Poligrupo ZRMS Project Pincel Topoloy Hard Surface Shadowbox bueno tenéis aquí un montón un montón de cosillas y aquí os he puesto las listas de reproducción de los tutoriales más vistos de mi canal ¿vale? o sea las de típicos tutoriales los cursos básicos y tal entonces os he dejado aquí los dos links para que quien adquiera el curso no tenga que estar saltando de un sitio para otro simplemente que queréis saber cómo funciona la interfaz pues venís aquí le dais a este link y os redirigirá a YouTube al vídeo en cuestión ¿vale? la cosa era haceros lo más fácil posible la vida con este curso y no liaros la manta ¿no? entonces espero que haya quedado bien reflejado lo que es mi curso lo que ofrezco lo que vamos lo que es básicamente porque quiero ser simplemente transparente a quien le guste perfecto a quien no le guste pues también perfecto pero no quiero engañar a nadie quiero que veáis el curso tal y como es ¿vale? por eso os enseño tan en profundidad todo el curso ¿vale? entonces nada espero que os haya gustado la primera semana como os he dicho 7 días tenéis a 30 euros el curso a partir de la siguiente semana tendréis a 40 como el precio original bueno aunque ya sabéis que el original fue 50 pero al final bajamos a 40 ya que las ventas estuvieron bien pues pues nada eso es todo espero que os esté gustando y nada ya digo el curso en la primera oleada en la primera oleada en la primera tanda ha ido bastante bien con lo que si la segunda tanda también funciona bastante bien seguramente no puedo decirlo 100% pero seguramente al 85-90% habrá un nuevo curso de anatomía femenina ¿vale? así que nada espero que que estéis bien espero que os haya gustado link en la descripción ya sabéis como acceder mediante la página espero que que bueno que no haya problemas con el servidor ni mucho menos si hubiese algún problema de que no entra a la página porque igual mucha gente ha entrado o lo que sea no sé el límite de personas que pueden entrar por servidor la verdad por eso lo digo tranquilos tenéis una semana por completo para acceder al curso ¿vale? así que nada me despido aquí cualquier pregunta me la podéis poner en los comentarios y un saludito a todos adiós y un saludito a todos y un saludito a todos